hola como estan en el video de hoy vamos a estar editando un games este es mi segundo video creo bueno tercer de videos de my play y hoy vamos a estar grabando un video y vamos a editar un games que recientemente ya tengo dos games pero ninguno esta completado asi que hoy ya lo vamos a terminar de completar vamos a ir a games porque tengo dos vamos a empezar por uno nuevo que me compre que estaba haciendo un parkour bueno es este x de arena que todavia no esta listo para jugar pronto va a estar listo y vamos a estar terminando de editar como ven aqui esta quedando yo quise hacer este a ver pasar por aqui y yo ya me se el patrón pero ojala que ustedes no lo sepan bueno con este video ya lo van a saber pero bueno aqui ojala pasarlo pero aqui esta vamos a terminar de editarlo porque ya tenemos dos partes hechas nos falta completar todo este mapa ok vamos a pasar por aqui por aqui por aqui intento hacer lo mas dificil que pude aunque tampoco tan dificil ok pero algo lo intento se intento vamos a estar pasando por este ovin bueno vamos a terminarlo de partida y vamos a terminar de completar este ovin y vamos a terminar de completar este ovin mapon que estamos creando osea se supone que aqui vamos a entrar y vamos a sellar el techo y las paredes y completar todo este mapa gigante que tenemos por completar que va a ser enorme pero va a salir todo bien yo se que si y despues vamos a poder publicarlo eso puede ser posible vamos a publicar este ovin y vamos a estar jugando juntos bueno ahora vamos a editarlo eh ok bueno eh como se llama aqui esta nos vamos a ir a objetos creo que era asi no era en objetos básicos y vamos a irnos a objetos básicos y vamos a coger la pared eh osea como esto como la pared si la pared bueno aqui vamos a poner aqui la vamos a intentar de alinear ok vamos a poner una por una eh intentando alinearlas para poner despues el techo y poder empezar por la pase 3 que la pase 3 es eh hacer mas ovis osea en general ya que tenemos aqui nos vamos a sellar el techo que lo vamos a buscar tambien en objetos clásicos vamos a poner aqui vamos a empezar a sellar ok asi voy a pausar para no se haga el video fallas de grabacion vamos a techar el techo ahora porque ehm no nos alcanza y ademas se queda pegado despues entonces vamos a seguir con el borde que seria esto y asi sucesivamente con las paredes y los zombies y asi terminar completar todo este mapa y ya despues nos dedicaríamos a tachar el techo que yo creo que es lo que va a hacer en la parte 2 del video bueno ahora voy a terminar de hacer la pared y el lobby y muestro como nos va quedando bueno aqui estamos terminando y decidí hacer un laberinto que vamos a completarlo osea ah aqui falto pero vamos a terminar de completarlo este va asi quedando asi el laberinto no se si esta tan dificil pero por lo menos es un laberinto ok aqui habria que abrirle un poquito mas para poder pasar vamos a irnos porque igual el laberinto desde acá se ve grande el laberinto si quiere vamos a intentar abrir un poco mas el paso asi veamos por allá perdí hasta me perdi yo pero bueno aqui esta la otra parte y asi esta quedando pues no esta nada mal pero bueno vamos de poco ejemplo algunas fallas que son como estas que se ven por allá abajo pero vamos a ir corrigiendolas por ahora este vamos a terminar de corregir las fallas y asi poder terminar el lobby osea el laberinto por asi decirlo eeeh si asi va a ser como el final de la entrada que seria medio por aqui seria por la donde se termina osea el laberinto en general y lo que se me ocurrio bueno lo que se me haya ocurrido es en la medida que vayas pasando el lobby van a haber obstaculos ejemplo vamos a irnos a objetos especiales y vamos a buscar como estas cosas asi como de pasas de la nada y te encuentras esto asi que pasa asi entretes para ponerlas cuando de ejemplo quieran pasar cosas asi a ver si como la reaccion o como no se en general vamos a poner estas cosas como obstaculos cuando vayamos pasando el laberinto y vamos a poner una de estas cosas porque si para que se haga un poquito mas dificil eeeh vamos a poner una de las manchas por aca y otra por aca vamos a ver como esta quedando osea de mayor dificultad bueno si esta quedando bien bueno ejemplo aqui igual esta dificil yo creo que asi lo vamos a dejar por ahora y despues lo vamos a dechar y todo eso bueno por ahora puedo usar mi como se llama mi esta cosa que vuela para pues ya ver el final y todo eso vamos a pausar el video del video por hoy espero que les haya gustado este video y comenten si quieren parte 2 para terminar este ovi gigante para que podamos jugar juntos adios dejen su like y suscribanse